Ayaz, Pichincha y Manaví son las tres provincias que en Ecuador concentran el mayor número de votantes para este proceso de elecciones generales que se realizará el domingo 7 de febrero. Las autoridades aspiran que los ciudadanos habilitados cumplan con el derecho a sufragar. Aunque la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamait, no descartó que el índice de ausentismo pueda crecer por el temor de una parte de la población a contagiarse con el COVID-19. Del histórico de votaciones de Ecuador, el promedio de ausentismo electoral es de 25.6% y en 2021 crecería por la pandemia del coronavirus. Que sí puede aumentar el ausentismo en las personas en condición de vulnerabilidad de tercera edad. Pero la presidenta del CNE aclaró que una posible elevación de los ausentes para el sufragio de este 7 de febrero no tendría mayor incidencia en los resultados. Mirando que en otros países, esto a nosotros nos sirve de referencia, el ausentismo no ha sido significativo que pueda poner en duda la legitimidad de las autoridades electas en un proceso electoral. Para este año se depuró el padrón electoral del que salieron 162.844 ciudadanos, quienes no votaron en las últimas cuatro elecciones, los extranjeros que debían registrarse, por la verificación de números de cédulas duplicados y el registro de fallecidos, y por la suspensión del derecho a votar a los ciudadanos con sentencia ejecutoriada en firme. Así, más de 13 millones de personas están habilitadas para ir a las urnas. De ese total, 6.6 millones se concentran en sólo tres de las 24 provincias del país, Guayas, Pichincha y Manaví. Guayas tiene 3.118.339 votantes. Pichincha, 2.278.540 votantes. Y Manaví, 1.239.519 votantes. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.